¿Goyo o Yorishi? ¿Quién es más dominante? Yorishi y Goyo son los goas de sus respectivos mangas, dos personajes que son vistos casi como dioses, no solo por otros personajes, sino por gran parte del fandom, sobre todo Goyo, que tiene un altar y una profecía de resurrección como Jesus. Goyo fue el centro de Jujutsu Kaisen durante gran parte de la historia, ya que casi todo giraba alrededor suyo, para los buenos era lo que aspirar, y para los malos el mayor obstáculo. Yorishi tiene un magnetismo parecido, pero no tan exagerado, los buenos prácticamente no lo conocen, a excepción de Tanjiro, la mayoría de los malos tampoco, sin embargo los dos villanos más fuertes le tienen mucho miedo, visto así Satoru debería ser el ganador, además el tipo tiene una actitud egocéntrica que le suma en ese sentido, el problema es que no es el ganador, porque la diferencia entre Yorishi y todos los demás personajes de Kimetsu es mucho más grande que la que saca a Goyo a sus compañeros, de hecho el albino en su obra tiene quien le tosa de alguna u otra forma, Yorishi no, literalmente nadie estuvo cerca.